Son todo lo referido al control judicial que se hace de la administración pública. Los actos que dicta tanto el Poder Ejecutivo como los entes autárquicos, cuando aplican una sanción a un empleado, cuando deniegan una jubilación, cuando rescinden un contrato de obra pública, todo eso genera la posibilidad de ir a la justicia. Es decir, hay que tener en cuenta que la misión del Poder Judicial es actuar con imparcialidad, con independencia, aún frente al poder político y garantizar los derechos y las libertades del ciudadano. Como consecuencia de eso, el Fuero Contencioso Administrativo tiene esa gran misión de velar por la legalidad de los actos estatales y para garantizar el acceso a la justicia de cualquiera que pueda hacerse afectado por un acto estatal. Estas disertaciones, usted ya vino una vez anterior, son para capacitación del personal del Poder Judicial de la provincia de Misiones. Correcto. La asistencia por parte de jueces, de camaristas, de funcionarios judiciales, que a través de este tipo de reflexiones nos permite un poco entre todos buscar el mejor camino en beneficio de la sociedad. Doctor, esto también estrecha el vínculo más que nada que hay en este caso entre la justicia de Córdoba y la justicia misionera, ¿no? Al estar capacitando constantemente en este caso usted que vino aquí a la provincia de Misiones, ¿no? Yo tengo un gran respeto por la justicia de esta provincia y por la seriedad de los miembros y los jueces del Tribunal Superior, por lo tanto lo hago con muchísimo gusto. Es decir, además advierto que es una provincia bendecida, una provincia rica, con una potencialidad extraordinaria y con gente maravillosa. Así que para mí es una motivación y una satisfacción estar en esta querida provincia de Misiones. Más allá de estas charlas de capacitación, ¿qué otras actividades conjuntas realizan los superiores tribunales de justicia de las dos provincias y de otras provincias también, porque sé que hay foros de superiores tribunales de justicia? Sí, en realidad entre todos los tribunales superiores de justicia tenemos reuniones para buscar cómo avanzar más en la modernización del Poder Judicial, en hacerlo más rápido, en instrumentar las nuevas tecnologías, en buscar soluciones frente a una litigiosidad que avanza en forma excesiva, en inspirar nuevos códigos de procedimiento. Es decir, fundamentalmente este agrupamiento entre jueces de tribunales superiores tiende por objetivo a afianzar nuestra misión de actuar con imparcialidad, con independencia y proteger los derechos y la libertad del ciudadano. Y muchas veces uno tiene que decir que a veces los juicios demoran, pero esa demora es para garantizar los derechos. ¿Por qué? Porque hace muchos años en la antigüedad una sentencia se dictaba rápido, pero a lo mejor sin analizar las pruebas, sin analizar las defensas. Actualmente los jueces tenemos la obligación de respetar un trámite, no podemos dictar sentencia antes de que se hayan producido las pruebas, los alegates, incluso hasta la posibilidad de apelar esa sentencia cuando al justiciable no le guste. Entonces el proceso siempre va a demorar. Lo que tenemos que buscar, sí, cómo agilizarlo lo más posible en la medida en que igual garanticemos los derechos. Doctor, haciendo una lectura, ¿cómo ha avanzado el sistema judicial en los últimos tiempos en el país? Yo creo que muchas veces no medimos en su real dimensión los grandes avances que han existido. ¿Por qué no los medimos? Porque han crecido la litigiosidad en forma muchísimo. ¿Por qué? Porque también han aumentado los derechos de la sociedad. Entonces ha crecido la litigiosidad, han aumentado los derechos. Pero, por ejemplo, hace 30 años un juez era elegido a dedo por el poder político, hoy es elegido por un consejo de la magistratura, es decir, se elige por idoneidad con criterio de transparencia. Antes no existían escuelas judiciales de capacitación, no existía oficinas de mediación, no había juzgados especializados de ejecución fiscal, ejecución penal, de violencia familiar. Es decir, que el Poder Judicial en estos últimos tiempos ha crecido muchísimo. Lo que pasa es que normalmente nosotros a veces es noticia lo negativo, no es noticia la cantidad de cosas positivas que hace el Poder Judicial y que pasan desapercibidas. Pero les diría que la clave es seguir avanzando, la clave es seguir analizando e instrumentando y proponiendo a los poderes de Estado las mejores reformas para que la justicia sea más corta y más eficiente.